hola muy buenos días cómo están en este lindo martes 18 de julio del 2017 muchachones y muchachonas bueno te saluda cupon y andy más con maría s miren hoy les quiero mostrar estos cuponcitos que tiene que ir a la serie es miren para que los print tiene es para el viva y el scat y también está para estas bebidas tienen un dólar de descuento a mí ya no me deja mostrárselos porque ya los imprimí y este se me olvidaron agarrarlos y como no estoy ahorita en la casa pues por eso no se los muestro y también este miren los dólares de descuento en la compra de dos productos de esta marca y estos dulcecitos miren cuando compras dos te descuentan dos y estas también miren un dólar en la compra de dos y pues a ver miren este también y está este también y y a ver a ver déjenme buscar otro que por aquí miren miren un dólar también que de qué estás hablando y este ojalá que puedan este imprimirlos aprovechen el de charming es de 50 centavos pero 50 centavos a completamos la compra ok bueno si sale algo otro por ahí luego les aviso adiós pórtense bien adiós adiós y